Pablito Espinal con nosotros, en vivo Tocó mi merengue de noche y de día Por eso le llamo, ay que la malla prendía Ay que la malla prendía, ay que por eso le llamo Ay que la malla prendía, ay que por eso le llamo Como a medianoche que ella me decía Como a medianoche que ella me decía Damele a las notas que de la rumba mía Damele a las notas que de la rumba mía Ay que de la rumba mía, ay que dámela a las notas Ay que de la rumba mía, ay que dámela a las notas Oye que swing Apa, sí, sí Ay, ay, ay Ay, chopi Y al genio Ay, 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 ay Si me lo dice Jessy que ya se ha declarado Si me lo dice Jessy que ya se ha declarado Si Pablito muere que se acabó el Cibao Si Pablito muere que se acabó el Cibao Ay que se acabó el Cibao Ay que si Pablito muere Ay que se acabó el Cibao Ay que si Pablito muere Oye que ajustes Aboazense Bota la pala papito Si acabo de decir Vamos a ver que si Paulito muere Si acabo de decir Vamos a ver que si Paulito muere Guayabal Aguabal Oye que fui Bienvenido Así empieza esto señores De la buena noche De la Pablito Espinal Y este quinteto Esperando que nuestra música Le sea de su mayor agrado Así que la bienvenida a ustedes Que están ahí conectados Aquí en Mintiana Ah pues así sí Por ahí está André Inita gozando También DJ Trueno R.D. Tambó 718 Irving Collado Raymond Núñez Yari Yari El ruso De Zahoma Este mío también También tenemos por ahí A Checo Sin cacho Rapero ahora La collonita rapero Eso Cómo no También yo quiero saludar Con mucho cariño Especialmente para Fermín Checo Que nos está viendo conectado También para su hijo Christopher También para la esposa De Fermín Que se sienta bien De su vecino Pablito Espinal Que se sienta bien Tenemos aquí El grande Ahí también gozando Tomás Torres Díaz Te piden por aquí Pablo Los mejores gallos La mujer celosa Y la mujer celosa Exactamente Bueno Eh Harry Smith También está por ahí Está bien Y surdo acordeón También con Max Guira De lo mío Mis amigos Anthony mi amigo Personal Mi hermano Ajá Salcedo Carwas También saludos especiales Para mi hermano Gustavo López Jeffrey Guzmán Desde Puerto Plata Que se sienta bien Desde allá Ahí está Juana Mi madre también En sintonía Alberto Ali Y Nanji Carlos Hermanza El perrito Hermanza También gozando Gracias por el aporte Están por ahí Siempre dicen presente Esa gente Ey Eddie Sound Eddie Sonido De Long Island Wow Y esta muchacho ¡Ahí! Oye nena linda, tanto que te quiero Oye nena linda, tanto que te quiero Me hace mi mamá, ay que soy tu pequeñuelo Me hace mi mamá, ay que soy tu pequeñuelo Oye nena linda, que a ti te parecen Oye nena linda, que a ti te parecen Pómele cuidado, ay ya mis intereses Pómele cuidado, ay ya mis intereses Esto me gusta, a Alba Aljonal Alba Aljonal Gózalo Jeffrey Allá en Puerto Plata Taya Mauri Gutiérrez No llaman el MVP ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenas tardes 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 Buenas tardes